Ella estrella luz En tu constelación Y su amor es el secreto La razón de tu dolor Ella está cansada De tu conversación Y prefiere seducirte Que vender su corazón Y se va derramando en el martel Y se va desprendiendo de su piel Ella es pollo De lenta combustión Es de piernas largas De moño y de listo Y ella sabe De donde acariciarte Y prefieres ser amante Que ser víctima de amor Y se va derramando en el martel Y se va desprendiendo de su piel No es tuya para amar No hay nada más que hablar Que es temporal El temor Oh Oh Ella estrena en café con velas de jabón Ella es más, ella es más que todo tu color Ella sabe cuándo termina la función Y exageran sus labios como en la televisión Y se va derramando en el mandel Y se va consumiendo sin saber No hay orgullo para amar No hay nada más que hablar Es temporal Es lava de un volcán No es tuya para amar Es temporal Es temporal Es temporal Es pena de existar No es tuya para amar Es temporal No es tuya para No es tuya para amar Es temporal Gracias por ver el video.